hola John pues antes de del embalaje siempre suelo hacer una comprobación de todo para que vaya pues quede la persona que lo compra tranquilo que vaya todo correcto no por si acaso aquí está el pedal pues conectado todos los conectados no puedo tocar y mover perillas al tiempo perillas se mueven todas sin ningún tipo de no rascan ni nada los pulsadores este es el canal super high gain este es el canal limpio y overdrive 1 y esta es la aquí cambia entre overdrive bueno aquí está en limpio este es el canal overdrive yo lo tenía limpio y le estoy conectando un tube screamer delante lo bueno es que este pedal también actúa como un preamp y le puedo poner otro pedal delante de distorsión o de saturación para cambiarle el color no pero bueno que esto es suficientemente versátil no hace falta le he puesto una reverb detrás y lo estoy sacando por la salida emulada hacia un monitor y porque también se puede hacer que es una de las cosas buenas que tiene este pedal entonces bueno de momento voy a tocar un poquito aquí a ver si puedo lo bueno ¡Gracias! ¡Gracias!